hola a ver esto es mi primer vídeo así hablando en vídeo directo sabes plan para youtube digo porque para tiktok obviamente subió vídeos hablando y tal bueno pues como es el primer vídeo pues he decidido hacer un 25 cosas sobre mí a ver qué os parece para empezar cuántos años tengo 18 cuando es mi cumpleaños el 20 de enero vamos que de aquí nada cumplo 19 años a ver de dónde soy mis padres son chinos y yo nací en valencia españa y ahora mismo vivo en barcelona bueno ahora mismo y desde los cinco años o sea cuando tenía 28 días me fui para china y me quedé ahí viviendo hasta los cinco años después llevo ya tres cosas o por ahí bueno yo la suelto así sabes y hasta cuento un poco mi vida qué más qué estudio pues saber este año pues por cosas de la vida no estoy estudiando pero el año pasado pues acabé el bachillerato de ciencias qué más perdón por no tener un guión sabes que no sé lo improvisado porque he dicho bueno venga va voy a hacer un vídeo para youtube que no subo nada a ver creo que llevo ya cuatro cosas como me metí en el mundo de la moda el modelaje la fotografía a ver fue todo porque mira estaba 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 yo en la cuarentena ahí jugando al ordenador o ya el móvil viendo vídeos y tal y de repente vi que un fotógrafo de la ciudad al lado estaba buscando modelos en instagram sabes yo estaba ahí pasando historias lo vi y dije bueno venga le voy a votar sabes porque era uno pino de estos plan esa es una encuesta yo le di y pues me abrió hablamos y tal y cuando se pudo pues quedamos en plan cuando se acabó la cuarentena aquí en españa que creo que fue bueno acabó antes pero yo quedé con el fotógrafo a finales de mayo del 2020 sí y pues hicimos mi primera sesión de fotos que madre mía empecé en boxers o sea y ahora lo pienso y digo madre mía me podrían haber violado vale y entonces en el fotógrafo pues como vio que me gustaba y tal me propuso en plan ayudarme a meterme en agencias de modelaje de aquí de barcelona y entonces me dio una lista de agencias a las cuales yo tenía que ir a buscar en su página web tipo por ejemplo ethnic models pues iba a su página web y hay un apartado que pone become a model o únete a nosotros o así sabes entonces yo le di y te sale un formulario en el formulario tienes que poner tus datos personales y cuatro fotos una de cara una de cintura para arriba una de cuerpo entero y una de cintura para arriba pero tres cuartos así más o menos entonces yo lo rellené envié creo que a cuatro o cinco agencias me cogieron en dos en en una o sea todavía tengo que ir a barcelona sabes a al local donde tienen la agencia a dar mis datos y tal pero es que me daba mucha pereza y todavía no he ido y ha pasado casi dos años ya un año y medio madre mía pues que están a tomar por culo sabes y pues en transporte público pues tardas un huevo porque ahora mismo me estoy sacando el carnet de conducir pero mira estoy en dos agencias y también hay otras dos más que pasa lo mismo que tengo que ir a la agencia a tramitarlo y me da pereza bueno de ahí me metí y pues está no cambia nada sabes tú te unes y eres un modelo ya está te tienen ahí fichado con tus fotos y tal para que luego cuando busquen un perfil en concreto por ejemplo yo que se buscan chico de 18 a 20 años pues le dan la lista de los de las personas que tienen ahí y o si no por ejemplo buscan un chico asiático pues lo mismo sabes vale pues a partir de ahí el primer verano en plan el verano de 2020 no hice nada de de rodajes ni nada sabes no no me enviaron nada lo único que hice fue sesiones de fotos con el mismo fotógrafo y a ver que yo recuerde creo que ya está bueno esto era un 25 cosas para mí y lo he convertido en en recuentos de la vida vale en el primer verano no hice nada de modelaje y sólo hice fotografía en modelaje pero para fotos luego en septiembre me cogieron para un rodaje de fanta que me hacía muchísima ilusión sabes pero me cogieron de featured extra que es como secundario porque aquí los niveles van bueno depende del rodaje pero la mayoría son secundarios de featured extra y extras los extras son los figurantes los que están de relleno pero que también salen sabes y pues me cogieron de featured extra y fueron cuatro días de rodaje porque en principio eran dos pero como faltó otro asiático blanco había otro asiático pero que no sé qué está pasando había otro asiático más pero faltó y a mí me llamaron un día antes del rodaje que le tocaba a ese asiático me llamaron a las 8 de la tarde o por ahí estaba yo con mis amigos y me dijeron hay cuando puedes venirte tu mañana que hemos tenido un problema con otro chico no sé que al final no va a poder venir yo dije bueno vale pues voy bueno que harás o no es más dinero porque por cada día te pagan bastante y luego lo que más pagan son los derechos de imagen pero claro como era featured extra tampoco te pagan mucho sabes que en este rodaje para ser featured extra cobre bastante bien bueno pues en esos cuatro días ponen la hostia o sea me lo pasé genial bueno aparte de los cuatro días hay un día de fitting que es creo que son dos o tres días antes o cuatro depende es que va muy mal organizado siempre con el tiempo porque era una última hora todos y bueno el primer día de fitting pasaron dos o tres días y pues ya era ya empezó los días de rodaje que yo me despertaba a las siete seis y media de la mañana me salte cuatro días de inste bueno de bachillerato y cogía el tren me iba para parcelona y de ahí depende el primer día tuve que ir yo a un sitio en concreto donde ya estaba montado todo porque bueno obviamente llegaba bien con el tren y el metro y bueno llegué ahí me vieron de desayuno rellené un formulario sobre el cobit y tal y todo bien ahora que ya para el ruido o eso parece bueno pues yo iba un poco asustado sabes el primer día porque hostia la primera vez yo con 17 años en barcelona con gente que ni conocía teniendo que actuar y bueno tampoco era actuar era como si bueno actuar pero no no tenía que hablar ni nada obviamente era como un movimiento me iba de un lado a otro hacíamos equis cosas como por ejemplo el primer día que es que no me acuerdo que hice a ver que recuerde el primer día así el primer día me tocó con una chica china también en el cual estábamos como en una habitación y éramos buenos amigos entonces y hacíamos de eso claro y tengo aquí el perro habíamos de buenos amigos y hacíamos como que estábamos jugando sabes ella tocando creo que era una guitarra o uno que es que no me acuerdo si era grande o pequeño y bueno ella estaba tocando ahí en instrumento y yo pues le lanzaba comida y ella se lo comía mientras cantaba sabes rarísimo todo o sea él detrás de cámaras es todo lo contrario a lo que sale en los anuncios que te gusta chupar cámara bueno después de eso nos llevaron a otro sitio que creo que fue a los bunkers del carmel que es en las afueras de barcelona pues estuvimos ahí toda la tarde nos dieron de comer y tal y había un montón de actores en plan creo que habían como 50 bueno no bueno en todo el rodaje me refiero pero digo por la tarde ese día habían como mínimo 20 personas actuando conmigo y estuvo guay porque la gente que conocías y tal pues era gente corriente que tú dices hostia este podría ser mi amigo de la calle sabes y me lo pasé muy bien y así a ver cuatro días seguidos de cuatro o sea desde las seis y media de la mañana despierto y llegaba a casa a las 11 de la noche estamos que descansaba ocho horas y volvía a irme para barcelona fueron duros pero creo que no no fueron tan duros porque como era mi primera vez iba muy emocionado sabes no sé cómo se estará escuchando esto pero bueno en después de eso el segundo día coincidí con un chico que conocí en el fitting que en plan él estaba dibujando y yo le dije hostia que bien dibujas empezamos a hablar sabes y me cayó muy bien el segundo día coincidimos en el rodaje aunque no rodamos nada juntos en plan estamos en la misma sala rodando lo mismo pero con diferentes personas no yo estaba con un grupo y él con otro y también había un amigo mío de la infancia o sea todo fue increíble no sé cómo coincidimos porque encima somos de la misma de la misma ciudad y yo no tenía ni idea de que la había cogido también sabes y fuimos juntos al rodaje y ese día no me gustó nada bueno me gustó obviamente sí cuando rodaba porque es que luego estuve esperando creo que seis o siete horas para ver si tenía que hacer algo más para poder irme a casa sabes y esperé seis o siete horas desde las tres de la tarde que comimos hasta las nueve o diez sin hacer nada o sea estábamos ahí hablando y tal de cosa era como que te pagaban por hacer nada me llevo una buena experiencia en verdad porque tú ves los anuncios las películas y todo eso por detrás y es como otro mundo sabes por ejemplo tú puedes ver un vídeo de un anuncio o de una película y dices qué bien actúa no sé qué no te imaginas la de tomas que han hecho sabes y eso era lo que más cansaba pero bueno como ya estaba acostumbrado un poco porque hacía sesiones de fotos de seis o siete horas plan con descansos obviamente pues era lo que más duro se hacía por así decirlo aunque no es nada duro y para mí lo más pesado era esperar no repetir las tomas sabes después de eso a ver este anuncio lo hice en septiembre del 2020 y salió el 22 de enero o el 20 de enero del 2021 ya se han puesto a ladrar otra vez se me olvidó deciros que lo podéis buscar en youtube que se llama fanta locos por los colores ahí salgo yo con el pelo corto que lo tenía así subió bueno peinado así sabes un poquito y lo tenía cortito más o menos que llegaría por aquí sería como así pero no tanto es tenía más cara de joven todo bueno pues como se me está haciendo esto súper largo y si queréis hago una segunda parte aunque a ver se me hace raro hablar así a cámara en mi primera vez mucho que lo grabado adiós